Y bueno, pues sean bienvenidos a otro video de Super Recans. Por si no lo sabías, este es mi único canal y página de Facebook originales. Te invito a que te suscribas o que les eches un vistazo. Free Fire es un juego muy popular. A día de hoy, uno de los juegos más populares del mundo en la categoría de juegos de móvil. Esto obviamente genera que se hable muchísimo de este juego. Tanto opiniones y críticas buenas, así como también opiniones y críticas... Bueno, no tan buenas. Free Fire es malo. Y no solo en YouTube, redes sociales e internet en general, sino que también en televisión. Por eso me dieron ganas de traer este top y recopilar información sobre 7 veces que Free Fire apareció en televisión. Sinceramente no fueron para hacerle una crítica tan positiva al juego o cosas así. Vamos a arrancar este top con un reportaje que de hecho hace tiempo yo mismo reaccioné. Ya solo viendo el inicio de este programa y ver estas palabras en grande junto con una imagen de Free Fire en donde se puede leer juegos que matan, te puedes dar cuenta de que esto no va a ser una crítica muy positiva que digamos. Y así fue. Realidad virtual peligrosa. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo de mí? Vamos a ver. Puede ser un elemento que de alguna manera puede desencadenar en otro tipo de delito. Ellos hablan de Free Fire, el juego virtual para teléfonos celulares que está de moda en todo el mundo, pero que tiene su lado oscuro en una realidad virtual que es muy peligrosa. Una realidad virtual, güey. Free Fire, realidad virtual peligrosa. Lo que dice, tema especial, juegos que matan, güey. Ala, bestia, güey. Qué miedo. Oh, por Dios tengo miedo. Con el celular han resultado accidentados. Como confirma el mayor de la policía, Ramón Salazar, perito en accidentología vial. Y que agrega que estos juegos también son una herramienta para la delincuencia. ¿Qué pedo? ¿Quién manda de ir con el celular jugando Free Fire a media carretera, güey? O sea, son los mismos que están ahí escribiendo en el WhatsApp, güey. Con el celular y el semáforo en verde, güey. Están cruzando la calle. O sea, eso ya es otro pedo, güey. No mames. ¿No crees que es adictivo? Es adictivo, pero depende cómo uno piense. Ah, y por cierto. No olvides suscribirte al canal porque cada semana seguiré trayendo videos como este. Con información y curiosidades que sé que te van a encantar. Y no olvides dejar tu like porque si lo haces llegarás a ser hoy con todas las próximas temporadas. ¡Puta, qué ofertón! Muchas gracias. Demonios, demonios y más demonios. Los demonios es un tema del que se habla mucho cuando se menciona la palabra Free Fire. Supongo que ya has escuchado algo que tenga que ver con Free Fire y con demonios por ahí. Como que Free Fire significa demonio gratis. O también como ese video viral de una chica diciendo que no juegue en Free Fire porque está embrujado o algo así. Pero en este puesto no hablaremos de eso. Sino de un programa que salió en televisión y que en su momento se hizo bastante viral. De un señor al parecer religioso que decidió hablar y dar la cara para desahogarse sobre lo que en su opinión es un juego que posee energías muy densas y que no es recomendable para que los niños y ninguna persona juegue realmente. Aquí lo tienes. Hay un jueguito que se llama Free Fire, atención, qué bueno que se me vino a la mente este juego. Hay un jueguito que se llama Free Fire, que se llama Demonio Gratis. No permitan que los niños jueguen con ese juego, es un juego diabólico, es un juego satánico. Atención padre, tienen al diablo metido en su casa. En este top ya vamos a comenzar a pasar por temas algo más turbios y algo ya también un poco más incómodo, que realmente también es algo que sí podría ser del día a día. Y es que en este programa se informa de un chico, o mejor dicho un niño. Un niño de 11 años que tomó la decisión de robarle a sus padres una gran cantidad de dinero para luego escaparse de su casa y hacer recargas. Realmente todo un caso. El menor que sustrajo 10.000 bolivianos a su madre, que estuvo una semana y media desaparecido, tendría un problema de adicción a un juego de internet. Quebrada en llanto, esta mujer buscaba a su hijo de 11 años, quien desapareció el pasado 21 de mayo del barrio Nueva América, Avenida Santos Dumont. El infante habría hurtado 10.000 bolivianos y huyó de su casa. Nueve días después, tras la denuncia del administrador de un internet, la policía logra dar con su paradero y arresta a varias personas con fines investigativos. Para poderle hacer la recarga virtual de diamantes y monedas, destinados estos al juego Fortnite y Free Fire. Al interrogarlo indica que estuvo por más de 15 horas al día jugando juegos en red. El dinero lo había ocupado para comprar bonos. Habría entregado 3.000 bolivianos al dueño del internet y 4.000 bolivianos a un amigo. Se han reportado casos, no en nuestro país, en el extranjero, que a causa de este juego han llegado a suicidarse. En Brasil también a causa de este juego, la obsesión de este juego. Supongo que todos o al menos una gran mayoría de los que estamos viendo este video ya hemos visto o al menos escuchado sobre el video de la chica poseída que admite y casi jura que Free Fire tiene demonios. Y es que en este puesto vamos a hablar sobre ello, sobre esta chica que, bueno, poco después de hacerse viral por aquel video, por supuesto, muchos programas de televisión comenzaron a interesarse en el tema y decidieron realizarle un par de entrevistas para que apareciera al aire hablando sobre esto. Como loca la catalogan algunas personas, incluso se exceden nombrándola a la joven maldita. Lo que recibí de la profecía es de que en el juego Free Fire andan demonios. Y todo eso, aunque la mayoría de las personas no creen, pero yo hice el video y lo subí también porque había una voz con autoridad donde me decía de que subiera el video para que los jóvenes no siguieran jugando, para que nada los atormentara. Y, bueno, muchas personas piensan de que estaba endemoniada, pero en realidad no estaba endemoniada, sino que fue que estaba llena del Espíritu Santo. Entonces ahí fue donde Dios me reveló que en el juego había endemoniado. Esto está creciendo a raíz de que hay mucho tiempo ocio al no estar estudiando, al no estar trabajando. Y la cuestión es que si solo jugaran por el detonimiento, pero estos juegos de alguna manera traen un trasfondo de violencia, están inculcando en el inconsciente. Supongo que recordarás en el puesto anterior este reportaje que decía algo sobre juegos que matan y Free Fire allí en toda la portada, ¿verdad? Pues este reportaje está para confirmarlo, o algo así. Y es que en este programa se habla sobre Free Fire y un tema muy importante, el de casos de gente que fue atropellada por jugar a este videojuego. Y es que incluso incluyen un metraje donde se puede ver esto. Algo así como un casi accidente. Algo sumamente, bueno, interesante. Vamos a darle más detalles acerca de este juego que está de moda y que por supuesto tiene muy preocupados a los padres de familia. Ya que a causa de este juego, 10 personas han sido atropelladas y 3 de estos han perdido incluso la vida. Es un buen momento para jugarse la vida. Tienes que darlo todo chico en cada partida. Baten los ojos abiertos, carrifes en cada esquina. Juego cruzado. Jugar tiene sus consecuencias en caso no se tomen las medidas donde empezar una partida como le dicen muchos. Dijo que la responsabilidad viene de los padres, quienes son los encargados de ver qué aplicaciones descargan sus hijos con sus teléfonos. Que no podemos decir que los juegos son nocivos en su totalidad, pero todo tiene su hora y tiene su límite. Hemos hablado ya sobre demonios, muerte y delincuencia, que tiene que ver con este juego. ¿Y a qué más nos puede sorprender realmente? Pues aunque no lo creas, sí hay algo que nos puede sorprender. Las personas que dicen que Free Fire crea asesinos y sicarios. Es aparte de la gente que siempre está hablando sobre que los juegos de shooter, ya sea por ejemplo Fortnite, Free Fire, Call of Duty, entre otros. Al contener violencia, disparos, armas, etc. Lo que está haciendo es crear a personas que a la larga se convertirán en asesinos. Y es que en este programa mencionan que un tiroteo que hubo hace un tiempo de unos jóvenes fue causado e inspirado por este juego. Brasil se estremeció el 13 de marzo. Dos jóvenes perpetuaron una masacre en un colegio público de Sao Paulo. Lo preocupante son las características del múltiple crimen. Muchos dicen que los jóvenes se inspiraron en los juegos más populares de la actualidad, Free Fire y Fortnite. Tan solo Free Fire tiene más de 100 millones de descargas en Play Store. Y lo juegan una cantidad similar de personas, en su mayoría niños y jóvenes. Los patrones de matanzas y uso de armas son aprendidos por los usuarios, según los expertos. Por lo que la responsabilidad recae en los padres de familia de supervisar qué contenidos están consumiendo sus hijos con los celulares, ya que estos les influencian de manera directa. Y bien, ya para terminar y no dejar tampoco en un papel tan negativo a todos estos programas de televisión y demás, también cabe destacar que hay algunos programas por allí que no hablan tan mal del juego. Y también hacen reportajes para informar y tirar alguna que otra curiosidad sobre el videojuego, como este que estarás viendo de fondo. Obviamente no todo va a ser malo, y siempre se pueden encontrar cosas buenas en todos los ámbitos como siempre y afortunadamente. Aunque, claro, como este video es principalmente para entretener, tuve que incluir a todos estos programas anteriores que, bueno, me parecieron bastante curiosos e interesantes. Si te gustó el video, te invito a ver alguno de los que estarás viendo en pantalla, como 5 formas de ser baneado o los 5 bugs más baneables de Free Fire, que sé que te van a encantar. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún próximo video. Muchas gracias por llegar hasta el final y con ustedes se despide su servidor Super Reikens. Adiós. Chao. Chao.